Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y Yo El mejor cuidado de la diabetes En pandemia Bienvenidos a una emisión del programa Diabetes y Yo Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida Les saluda María Eugenia Pulido Y estoy acompañada como siempre por mi compañera Gisela Ayala Y todo el equipo de Diabetes y Yo Los que han escuchado nuestro programa Las personas que viven con esta condición de la diabetes Pero que pues viven con una diabetes no controlada Sino más bien descontrolada Deben de saber que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones Si se llegan a contagiar de COVID-19 Eso se ha repetido a lo largo de muchos programas Y también las autoridades de salud lo han dicho constantemente Y es por eso que creemos que este programa va a ser fundamental Para escuchar con la voz de los expertos Las recomendaciones de cómo podemos tener nuestro control de esta condición Y evitar complicaciones posteriores Como siempre les presentamos un pequeño adelanto Un reportaje antes de iniciar Una charla que seguramente va a ser muy amena Para todas y para todos ¿Sabe qué es el insomnio? Se trata de la falta anormal de sueño Y dificultad para conciliarlo Hay dos tipos de insomnio El agudo es de corta duración Y se presenta en situaciones estresantes Como la que vivimos por la pandemia por COVID-19 Por su parte, el insomnio crónico Se presenta entre 10 y 15% de la población adulta Regularmente los cambios en el estilo de vida Pueden contribuir para aliviar el insomnio Ya que estas modificaciones pueden ayudar A que sea más fácil quedarse dormido A continuación ofrecemos algunas recomendaciones Para un sueño reparador Establecer horario regular para ir a dormir y para despertar Si se realizan siestas Les sugerimos que no excedan de 45 minutos de sueño diurno Es decir, antes de anochecer Evite beber alcohol 4 horas antes de acostarse Y no fume Evite el consumo de cafeína 6 horas antes de acostarse Se trata de bebidas como café, chocolate, té o bebidas energizantes Realice una cena ligera Y evite alimentos muy grasosos, picantes o azucarados Al menos 4 horas antes de acostarse Se recomienda evitar ejercicio antes de acostarse Y use ropa cómoda para dormir Regule la temperatura de la habitación en la que dormirá Elimine el ruido y la mayor cantidad posible de luz en la habitación Reserve la cama solo para dormir y el sexo Evite trabajar en la cama Quédese con nosotros para conocer mucho más sobre la importancia del manejo adecuado de la diabetes Sobre todo en tiempos de pandemia Acompáñenos en esta emisión Amigos, en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo con esta pandemia Los hábitos de salud, los hábitos saludables son cruciales El manejo adecuado de buenas rutinas de salud Y por eso hoy vamos a revisar con un especialista las recomendaciones para lograrlo Gisela, ¿quieres presentar a nuestro invitado? Que además ya es un médico que ha estado en muchos de nuestros programas anteriormente Cuando estábamos en nuestra cabinita que le extrañamos mucho Ya casi un año que no estamos transmitiendo desde Radio Educación Cuidando la sana distancia justamente Pues me da mucho gusto, Maru, como bien dices Recibir al doctor Paul Frank Él es médico por la UNAM y especialista en medicina interna El doctor Frank actualmente forma parte del hospital Ángeles Mosell En su práctica privada y es un ferviente creyente De que el cuidado y manejo adecuado de la diabetes Es una herramienta fundamental para protegernos en caso de llegarnos a contagiar de COVID ¿No es así doctor? Bienvenido Gracias Gisela La verdad es que para mí siempre es un gusto Me siento parte de este equipo como si yo fuera parte de él de siempre La verdad es que vengan a ustedes, a ti, a Maru, a Oscar De toda la gente a todas las cámaras De verdad, estoy aquí en mi casa Extraño también la cabina porque me fascina estar ahí con ustedes en esa cabina Respirando muchísima buena vibra Y para mí es un placer La verdad es que es un gran, gran placer estar con ustedes Y más que nada con la finalidad que nos une mucho Que es ayudarle a la gente, a todos los pacientes que tienen diabetes Pues darles todo lo mejor que podamos para que tengan una mejor calidad de vida Muy bien doctor, pues ¿qué le parece si vamos al grano en esa conversación? ¿Qué puede pasar con las personas que viven con diabetes? Y que pues han dejado Porque pues no hay las visitas presenciales con los médicos Quizá pueda ser un pretexto Se han descuidado Y pues no estamos preparados para afrontar una enfermedad Un virus tan agresivo como es el SARS-CoV-2 El COVID-19 Que pues en muchos de los casos Ha habido complicaciones Y lamentablemente también fallecimientos Doctor, ¿cuáles son las primeras recomendaciones en ese sentido? Si yo, si usted, si cualquiera de nosotros Vivimos con esta condición de la diabetes Sí, Maru, mira Este es un punto que sé que lo han tocado en otras ocasiones Pero nunca está de más siempre hablarlo La realidad es que el confinamiento En el cual ya tenemos un poquito más de un año Desafortunadamente Ocasionó O orientó O obligó a algunos pacientes Por razones obvias a quedarse en casa Lo cual eso está bien Pero donde se ve el problema es No tendría que haber habido Ningún tipo de problema Para dar seguimiento a su diabetes Vamos El no ir a un consultorio Porque estábamos cerrados en aquellas épocas Y hoy pues ya estamos en apertura Pero también con una apertura moderada No impide que el paciente pueda controlarse Y pueda tener un mejor control En larga distancia Por teléfono Por videollamada Por Zoom Por cualquiera de los medios Que hoy tenía Hoy tenemos todos tecnológicos Es importante Es muy importante Que los pacientes Den seguimiento con sus médicos Aunque sea a la distancia Eso es mejor Porque es muy fácil Que el paciente Se siga monitoreando La glucosa en casa Eso de por sí Lo hacía con o sin confinamiento La única diferencia Es que ahora Venir al consultorio Y enseñarnos el papel De cómo estaban Sus chequeos de glucosa Pues o nos los digita O nos los manda Por correo electrónico O por WhatsApp O por cualquiera De los otros medios Que todo el mundo ya maneja Y podemos orientarlos Y podemos decirles Cómo están De su diabetes Qué está fallando Y se puede Sustituir Entre comillas Porque no es No es lo mismo Presencial Que virtual Pero sí se puede lograr Que el paciente Esté bien controlado A la distancia Y creo que esto Es mi mensaje Número uno Para toda la gente Que nos escucha Ya sea que Porque no se puedan Desplazar Porque no estén vacunados Porque son pacientes De alto riesgo Porque están lejos De su médico O porque el hospital Está cerrado O la clínica Está cerrada O el consultorio Está cerrado No debe de ser Un impedimento Y deben de poder Lograr llevar Este seguimiento A través de cualquiera De estas formas Virtuales Muchas gracias Doctor Fren Y Cela Y gracias Maru Y en este sentido Doctor Yo creo que vale La pena también Regresarnos un poquito A la definición De manejo adecuado De diabetes ¿A qué nos referimos En cuanto a los números? Porque quizá Alguien de reciente Diagnóstico Podrá estar pensando ¿Y de qué hablan? Yo me siento bien ¿A qué se refieren Con manejo adecuado De diabetes? Sí, fíjate que Ese es un Muy, muy buen punto Gisela Buenísimo Este Resulta que En diabetes Tenemos Esto que tú comentas Que muchos pacientes Dicen Si me siento bien Primero Para qué voy al doctor Segundo Para qué sigo tomando Medicinas Tercero No requiero de nada Porque me siento bien Y justo Ese es uno De los grandes errores La gente Tiene que saber Todos tus radioescuchas Toda la gente Que los escucha En toda la república La diabetes Habitualmente No da síntomas Y si da Es poco común Que los dé Y son muy ligeros En general En términos generales Y enfocando Un poquito más A diabetes Tipo 2 Pero La realidad Es que casi No dan muchos Síntomas Y eso es un engaño De alguna forma Es una forma De engaño Porque El paciente Cree que está bien El paciente Cree que su glucosa Está controlada Y el paciente Cree que Tiene domada La enfermedad Y eso No es así Está padrísimo Que la gente Se sienta bien Qué mejor Que como médicos Tú como educadora Que la gente Se sienta bien Está increíble Es lo mejor Que podemos pedir Pero eso No es sinónimo De control Cuando hablamos De control Contestando directo A tu pregunta Tenemos tres parámetros Principales Para saber Si un paciente Está bien controlado Y ojo Esto es independiente Si el paciente Se siente bien O mal El primer parámetro Es la glucosa De ayuno Que debe estar Entre 70 80 miligramos Por decilitro Y máximo 130 En ayunos Dos horas Después de la comida Y cuando decimos Dos horas Después de la comida Nos referimos Principalmente A las dos horas Después del primer Bocado de la comida Y la comida Para aclarar Para mucha gente De la república Aquí en la ciudad De México Pues siempre nos referimos A nuestra comida Principal Que es a las dos De la tarde A las tres De la tarde A esa comida Nos referimos Que es nuestra Principal comida Dos horas Después del inicio Debe estar Preferentemente Abajo de 140 Miligramos Por decilitro Y todavía Tenemos un Poquito de opción Hasta 180 Mi recomendación Personal es Y dependiendo Aquí mucho De cada paciente Es que sea 140 Y el tercer Parámetro Que es la hemoglobina Glucosilada O la hemoglobina A1c Que es aquella Que medimos En sangre Cada 3 o 4 meses Y que nos va a dar Un promedio De la glucosa Justo en este periodo De tiempo Y que lo ideal Es estar acercando Al 7% Entonces Resumiendo Glucosa de ayuno Después de comer Y glucosilada Son las que nos deben De dar la pauta Para que el paciente Sepa Y el médico Si está bien O mal controlado Independientemente De cómo se siente El paciente Doctor Frank ¿Y cuáles serían Las recomendaciones De una comida saludable Para aquellas personas Que viven con la condición De la diabetes Y que no debe de cambiar Porque Porque ahora es verano Porque es primavera Porque hace frío Porque estamos viviendo Confinados por el COVID ¿Cuál es una alimentación saludable? Fíjate Maru Antes de contestarte Directo a esta pregunta Te diría que Yo he visto Durante todo este año Dos variantes En cuanto a la nutrición Muchos pacientes Que al estar en casa Comen más saludable Porque ya no tienen Que comer en la calle Porque no tienen Que depender De un comedor O de una lonchería O de un restaurante Y entonces En su casa Comen más sano Increíble Pero el estar en casa Les da esta posibilidad De tener una alimentación Más sana Y por otro lado Está el otro paciente Que también está en casa Pero que abusa De estar en casa Y entonces Come cosas Que no debe de comer Entonces Están estas dos Disyuntivas Pacientes que les va mejor Y otros que han subido De peso Y que se han deteriorado Porque han abusado ¿No? De poder comer De más en casa Siempre la parte nutricional No me dejará mentir A mí Gisela Que además Es una experta En esto La nutrición Juega un papel Importantísimo En el control De la diabetes Yo siempre les aconsejo Que esto debe estar Aconsejado O guiado Por un nutriólogo Por una nutrióloga Porque acuérdense Que la nutrición Es un traje A la medida ¿No? Yo puedo ir Con un sastre Y decirle Que me ajuste Ciertos Parámetros De un traje Pero me tiene que Tomar medidas A mí No le puedo decir Esto que lo hagas Para otra persona Porque no sabe Las medidas De la otra persona Me tiene que tomar A mí las medidas De todo ¿No? Y la nutrióloga O el nutriólogo Tienen que hacer Lo mismo Con el paciente Y menciono esto Porque no es raro Decir Que el paciente Nos diga Ah es que mire Tengo estas hojitas De mi esposa Que ya la vio Alguna vez La nutrióloga O de mi compadre O de mi comadre Y voy a llevar Eso que le dijeron A ella Y no Porque además Tenemos hábitos Diferentes Cada uno de nosotros Tenemos gustos Distintos Tenemos preferencias Diferentes Entonces aquí Mi consejo Es que el nutriólogo O la nutrióloga Haga este menú A la medida De cada paciente Obviamente Aconsejando siempre Mucha fibra Muchas verduras Principalmente Evitar harinas Evitar Azúcares Refinados Etcétera Etcétera Pero El menú Que se hace Para que se Elabora Para cada uno De los pacientes Es distinto Por todo Lo que acabo De mencionar Pero sin duda Alguna Los medicamentos No pueden ser Tan eficaces Si no tenemos Un buen Manejo De la nutrición Y de la alimentación Yo les puedo dar Las mejores Medicinas Inyectables Tomadas Lo mejor que hay Porque México Tiene la capacidad Y realmente Tenemos un almacén De medicamentos De primer nivel De lo que hay En todo el mundo Pero no va a ser Suficiente Su control Si el paciente No se apega A una dieta O a una alimentación Muy bien Doctor Gisela Gracias Gracias Maru Doctor Entonces Fíjate que hemos leído En redes sociales Y nos han comentado Algunas personas Que se han contagiado De COVID Que una de las grandes Recomendaciones En cuanto a alimentación Es el consumo De alimentos Frescos Específicamente De verduras Frescas No asadas Más allá De los guisados Que está Siempre recomendable Ponerle a la sopita De pasta Ponerle verduras Calditos de pollo Con muchas verduras De res Algo muy rico Que no tiene que ser Para la alimentación Saludable Pero sí tiene que ser Muy variada Y cuidar las cantidades Pero Refiriéndonos A esto Específicamente De los alimentos De las verduras Frescas Es verdad Y hay alguna relación Por la cual Se está recomendando Para evitar Y en personas Contagiadas Este tipo De alimentación Mira Yo creo que esto No es necesariamente O en particular De pacientes Que estén infectados Yo creo que Siempre tener Una alimentación Más sana Es bueno Para todos Es más Diabéticos O no diabéticos ¿No? Pacientes que van Enfermedados Sin la enfermedad Siempre tener Una alimentación Más sana Más natural En teoría Es mejor digerida Por el cuerpo ¿No? Mejor procesada Y nos puede dar Una mejor Pues también Capacidad digestiva ¿No? Para tratar De mantener Mejor Nuestros hábitos Pero también Nuestros Nuestro metabolismo Entonces Yo no creo Yo creo que sea Necesariamente Particular Para pacientes Con COVID Yo creo que Esto aplica Para cualquier Tipo de población Inclusive Ahorita me viene A la mente Por ejemplo En varias Salas que hemos Tenido En diferentes Puntos de la República Durante muchas Ocasiones Siempre Recomendamos ¿No? Y siempre La recomendación De los nutriólogos Es que Aún en una Familia Por ejemplo Que papá Tiene diabetes Lo que se hace De alimentación Para el papá En particular Para la diabetes También es bueno Para la familia O sea No es que Es una comida Especial Para papá Y todos los demás Van a empezar A comer más grasas O más Alimentos Embutidos O enlatados Etcétera Es bueno Para todos No es nada más Para el paciente Que padece La enfermedad Sino que en general Es algo que se aplica Para toda la familia Muy bien doctor Y ¿Qué es lo que Tendríamos En el aspecto De la alimentación Evitar Si No queremos Contagiarnos O si ya tuvimos La O si ya tuvimos Pues lamentablemente Esta experiencia ¿Qué debemos De comer también Durante El COVID Y después Del COVID Mira Yo te diría Maru Que la realidad Es que la alimentación No tendría que cambiar Mucho Hay varias Por ahí Publicaciones De ciertos Investigadores Pero no es algo Que realmente Tenga un sustento Totalmente científico Que dice Por ejemplo Disminuir El consumo De grasas O de azúcares ¿No? Este En general Como que en teoría A cierta población Que se le ha limitado Un poco esto Les ha ido mejor Yo realmente Creo que esto Más bien depende De las comorbilidades Y hoy te explico Qué es esto Que tenga cada uno De los pacientes Cuando digo Comorbilidades Me refiero A los diferentes Padecimientos Que tiene un paciente Pues un paciente Que tiene diabetes Y que tiene hipertensión Y que además Tiene obesidad Tiene mayor riesgo De adquirir La infección Pero no quiere decir Que todos Con estas características Las van a adquirir Puede ser Un paciente Hipertenso Que no tiene diabetes Y que a lo mejor La adquirió Por la pura hipertensión Lo que sí sabemos Es que un común Denominador Más que otra cosa Es el sobrepeso Y la obesidad Ese probablemente Es uno de los factores De pronóstico O de bueno O mal pronóstico Cuando un paciente Está infectado Y más si es que Tiene que estar hospitalizado Porque entonces Ahí su capacidad Pulmonar Se puede ver Un poco más comprometida Pero sería Un poquito más Tendiento A los pacientes Con sobrepeso Y obesidad Y las enfermedades Que habitualmente Se asocian Un poquito más Para adquirir La infección O para tener Un no tan buen Pronóstico Son diabetes E hipertensión Esas son Digamos Yo un poquito Te diría Más Lo que nos puede decir Las posibilidades De un paciente De infectarse O del pronóstico Más que de los alimentos Doctor Y también En línea Con lo que estás diciendo No solamente Se cuida La cantidad La calidad Y la selección Que hacemos De los alimentos También los horarios Tocaste hace un rato Un punto importantísimo A veces Cuando estábamos Antes corriendo De un lado A otro De la Por la ciudad Y que hacemos Muchas horas Para llegar A nuestra oficina Y de regreso Teníamos No pues es que No me dio tiempo De comer Solo No pude desayunar Hoy que muchos Que tenemos La fortuna De trabajar En casa Podemos tener Un poco más De flexibilidad O más tiempo Para preparar Nuestros propios alimentos Pero a veces No ocurre Entonces Los horarios Si está demostrado Que tienen Que ver Directamente Con los hábitos Saludables Y también Con el peso ¿Es así doctor? Sí Fíjate que Ese es otro punto Que es primordial La gente Habitualmente No asocia El tener Ciertos horarios Para el desayuno Para la comida Y para la cena Además de las colaciones Volviendo otra vez Al punto De los pacientes Con diabetes Y es muy importante Porque muchos Medicamentos Van a actuar O no van a actuar En forma correcta Si el paciente Lleva un desorden En sus horarios Alimenticios No es lo mismo El paciente Que desayuna Que es lo ideal Vamos a poner Entre 8 y 9 de la mañana O 8 y media 9 y media de la mañana Que la comida La lleva a cabo Entre las 2 3 de la tarde Y la cena Igual entre 8 9 de la noche Eso sería como lo ideal Pero Hay pacientes Que desayunan A las 11 de la mañana Comen a las 6 de la tarde Y cenan a las 12 de la noche Y eso es un desorden Un desajuste Porque los medicamentos Se van a alterar Y probablemente Por eso El paciente No esté bien controlado No tanto porque El medicamento No le haya hecho Un efecto Sino porque Está desfasado De los horarios Donde los medicamentos Pueden hacer Una mejor acción Y esto probablemente Se resiente Un poco más En los pacientes Que están con un régimen De insulina Donde todavía Es mucho más complicado Donde puede haber Mayor riesgo De hipoglucemia Donde puede haber Altas subidas De glucosa Porque los horarios Están totalmente Desfasados Entonces Yo lo que he visto Por ejemplo Durante todo este año Es que la gente Le ha caído Bien estar en casa Porque aunque Estén trabajando Y estén haciendo Todo desde casa De alguna forma Tienen sus horarios De comida Mejor que los que Tenían en oficinas Y entonces Esto hace que Hasta inclusive Tengan tiempo Hacer ejercicio Cosa que antes No lo podían hacer Por el tiempo Como tú bien comentabas De desplazarse De un lugar a otro Y si volvemos Un poquito A lo primero Que platicaba yo Con Maru De las cosas Positivas Que yo podría Resaltar De esta pandemia De este confinamiento Es que muchos Pacientes Hasta me agradecen Que podamos hacer Una llamada virtual Porque entre Que se van De su trabajo De su casa A mi consultorio Y regresan Pierden dos horas O más Y de esta forma Estando en su casa Se conectan Se toman 10, 15 minutitos 20 minutitos Y pueden seguir Trabajando Y pueden tener La orientación O la asesoría Que yo les tengo que dar Así que en ese sentido Creo que a todos De alguna forma Nos ha ayudado También a enderezar Nuestros horarios Y a corregir Muchas cosas Que antes Era un poquito Más complicado Saliendo de casa Muy bien doctor Pues ha llegado El momento De pasar A una cápsula Que siempre tenemos Y les recordamos Que este programa Ha sido grabado Previamente Puede entrar En contacto Con nosotros Recuerde A través de La página De Facebook Con el nombre De nuestro programa Precisamente Diabetes y yo Además De la entrevista Siempre compartimos Información De interés Para toda la comunidad Que vive con diabetes Vamos a los consejos De salud Que son un elemento Esencial En nuestro programa Le invitamos A que los escuche Con mucha atención Y que los ponga En práctica Y regresamos En esta interesante Charla Consejos de salud Para una mejor calidad De vida Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado La nutrióloga De Quiero Saber Salud Y hoy Los saludo Con muchísimo gusto A todos los que Nos están escuchando Por la radio tradicional Por Facebook Muchísimas gracias Compartan Es bien importante Que compartan Este programa De Diabetes y yo Donde bueno Pues no solamente Se tocan Consejos de salud Si no ustedes Ya nos han escuchado Hay muchísimos temas De gran relevancia Para las personas Que viven con diabetes Sus familiares Y también para los Profesionales de la salud Recuerden que tenemos Que estar actualizados Y hoy les quiero platicar Sobre este 7 de abril Que se conmemora El Día Mundial de la Salud Este Día Mundial de la Salud Bueno pues Se conmemora Se recuerda Ya que La OMS La Organización Mundial de la Salud Se establece Como una oportunidad Para abordar temas De importancia Sobre la salud Que nos incluyan A todos Y cada año Pues cambia su lema En este 2021 El lema es Construyendo un mundo Más justo Y saludable Quise comentarle Sobre este tema Porque bueno El lema lo dice muy bien Tiene que ser justo Y justo Es que todos A nivel mundial Gocemos de las mismas Pues aportes De la misma atención De la misma detección oportuna De las mismas oportunidades Para prevenir cualquier tipo De enfermedades De la misma manera Que sean saludables Es decir Que todas las opciones Que nosotros Podamos encontrar Sean sanas Nos puedan aportar Esta salud Y ya cada persona Como bien lo hemos comentado En los diferentes Programas Ya cada persona Que vaya Decidiendo las opciones Que para ellos Para sus necesidades Están acordes Sin embargo Todas tendrían que ser saludables Y bueno Pues ustedes Saben que Ante esta pandemia Del COVID Nos ha dejado ver Muchísimas Diferencias En cuestión de oportunidades De trabajo De atención médica Y bueno Creo que ahora El tema de la vacunación Pues es un tema De igualdad Es un tema De como bien lo dice El lema Justo Todas las personas Debemos De contar Con una vacuna Que nos proteja Que nos haga Menos susceptibles A este virus Del COVID-19 Entonces bueno Pues en este En este Día Mundial De la Salud Les quiero recordar Que estos Que los hábitos Saludables Se aprenden En el seno familiar Y se van incorporando Como costumbres A partir de la limitación De algunas conductas ¿No? Recuerden por favor Que ustedes Como adultos Son el ejemplo De los niños Y no solamente De sus hijos De sus sobrinos O de los pequeños Que ustedes tengan Al alcance Por eso debemos De cuidar muy bien Todo lo que hacemos Todo lo que decimos Que comemos Como lo comemos Y en que cantidad Así es que En este día Pues es importante Hacer un recuento A ver Como Como estoy comiendo En que cantidades Y cual es el ejemplo Que le estoy dando A mis familiares Los más pequeños Son muy importantes Porque ellos Están formando Hábitos Sin embargo Pues los adolescentes También Y los adultos También Porque recuerden Que los hábitos Se van transmitiendo También Se pueden transmitir De generación A generación Así es que La actividad física El beber Mayor cantidad De agua El moderarnos En el consumo De algunos alimentos Acaba de pasar Esta semana santa Y bueno Pues algunas personas Estuvieron en casa Comiendo algunos Alimentos tradicionales Y de pronto Nos excedemos Nos pasa igual Que con la navidad Decimos Ay pues es que A lo mejor Este pescadito Empapelado O este caldito De pescado O este O este guisado Este No es muy frecuente Durante todo el año Y en estos días Queremos comer de más Así es que Bueno Pues esta invitación Es para eso Para que Nos mantengamos saludables Nos mantengamos Con cantidades justas En nuestra alimentación Y por supuesto Recordar Que todos Podemos ser Un muy buen ejemplo Así es que A llevar hábitos saludables Yo me despido Soy Mónica Hurtado La nutrióloga De Quiero Saber Salud Y nos escuchamos En una cápsula más Continuamos la entrevista Con el médico internista El doctor Paul Frank Doctor Pues hablemos De otros hábitos saludables Como el sueño Reconfortable El tratar de relajarse De no estar en estrés Doctor Que también es alimento Ahorita que dijiste esto Maru Como que se me antojó Irme a un spa A mí ¿No? Yo salí De más de un año y medio Yo creo Este Mira Obviamente Yo te diría Que claro ¿No? Este Todos Que más que quisiéramos Poder estar tranquilos Relajados Dormir bien Un punto bien importante Que tocas Poder conciliar bien En el sueño Pero claro Todos Pues vivimos En una atmósfera En un medio ambiente Donde Lo que Desafortunadamente Sobra son Justo eso ¿No? Tensión Problemas Angustias Preocupaciones Y mira Que Que las hemos vivido Todos Desde hace más de un año Pero Creo que siempre Si Tenemos salud Que creo que es lo más importante Y que creo que también es parte Del mensaje De todas estas cápsulas Que ustedes Promueven Si estamos con salud Tenemos que dejar a un lado Todo lo demás Primero Número dos Problemas Pues No existe una persona Que no tenga problemas De todo tipo Sociales Económicos Emocionales Familiares Pérdidas Que Hemos lamentado Durante todo este tiempo Etcétera Etcétera No creo que exista una persona No en México En el mundo Que hoy en día Diga Yo Estoy libre De todo esto ¿No? Todos En menor O en mayor Proporción Tenemos Algo que nos preocupa Que nos angustia Pero tenemos que tener La capacidad De poder resolverlo De afrontarlo Para poder seguir adelante Y no debe de ser Un motivo Para descuidar Nuestra salud ¿No? Definitivamente El dormir bien Como bien comentabas Nos ayuda A que también Nuestro cerebro Trabaje mejor Nuestro metabolismo Este mejor Durante la noche Y más que nada Que al día siguiente Sintamos que estamos listos Para iniciar un nuevo día Con toda la energía Con todas las ganas Sanos Saludables Para poder hacer Todo lo que habitualmente Hacemos A pesar de todo Lo adverso Que tenemos hoy en día Y que todos Estamos viviendo Agregaría otro punto Importante Rápido Maru Que es el ejercicio Todo esto No es nada más Ni de pura dieta Ni nada más De conciliar El sueño Todo es importante Pero también ejercicio Entonces muchos pacientes Me dicen Pero doctor No puedo hacer ejercicio Porque no puedo salir Aunque ahorita ya la gente Se mueve un poco más Pero aún así Dicen No puedo Digo ok Tienes un metro cuadrado En tu casa Despacio Si Haz ejercicio En ese metro cuadrado Ponte a correr Sobre Sobre tu misma Posición Haz unas sentadillas Haz unas lagartijas Baja uno de los Miles y miles De programas Que hay en En YouTube En Facebook En cualquiera De las redes sociales Programas Que hay buenísimos Para toda la gente Y casi todos Son inclusive gratuitos Las mujeres Por ejemplo Que son ya muy Aficionadas al baile No aerobics O yoga O algún otro tipo De estas cosas Todo está Al alcance De un celular O de una computadora Y espacio Hay en la casa Entonces Yo diría que Complementaría También con la parte Del ejercicio La nutrición Y obviamente El poder conciliar Y el ensueño Nos ayuda mucho Para poder estar mejor Al día siguiente A mí si me permiten También Me gustaría agregar Doctor Y preguntarle Pues la salud emocional La salud emocional Que se nos ha visto Trastocada Con la pandemia Con las pérdidas Que usted mismo Ha mencionado De amigos De gente cercana Hoy Escuchaba en las noticias Que las personas De la tercera edad Y las personas Adultas mayores Están consumiendo droga Están consumiendo Demasiadas pastillas Calmantes O sea Ha habido Una obsesión Por este tipo De 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 medicamentos Y de drogas Y pues Quería yo Apuntar esto Doctor ¿Qué opina? Bueno Obviamente Por lo mismo Que hemos estado Platicando Por toda esta situación Que hemos estado Viviendo Durante tanto tiempo Sin duda alguna Esto afecta A muchísimas personas O a muchas familias Este Porque no ha sido fácil Poder Sobrellevar Todo este problema De la pandemia Mira Yo creo que Para eso están Mis amigos Y colegas Psiquiatras Para tomar Las mejores decisiones Hay pacientes Que requieren De tratamientos Para conciliar Un poco más La ansiedad Por los estados De depresión Ya sea Por pérdidas O por otras cosas No todo Es nada más Una pérdida Del ser humano Que es obviamente Algo que más Nos puede Doler a cada uno De nosotros Pero también La gente Que ha perdido Empleos La gente Que ha visto Mermada Su situación Económica La gente Que se ha visto Familias Que se han separado Probablemente Por todo esto En fin Otra vez Creo que La lista Sería enorme Yo creo que Para eso Tenemos medicamentos Sin duda alguna Que pueden ayudar A que el paciente Esté un poquito mejor A que esté más tranquilo A que calme Un poquito más Estos estados Emocionales Que obviamente Se han alterado Durante todo este tiempo Y cuando es necesario Para eso están Los medicamentos Es como Los medicamentos Que damos Para la diabetes Para eso están Para ayudar A que el paciente Esté mejor controlado Porque ya va Más allá De lo que el paciente Pueda o quiera hacer Requiere de un bastón Requiere de un empujón De una ayuda Para poder salir Adelante de estos problemas Y los emocionales Yo te diría Que no es lo menos Son un punto fundamental Prioritario Y no nada más En el paciente Con diabetes En general En la población Que está pasando Por una situación Complicada Y no importa Si tienen o no Tienen diabetes O hipertensión Todos tienen El mismo derecho De poder salir Adelante Ante una situación Adversa Y que emocionalmente Sin duda alguna Ha perjudicado A muchísima gente Gracias doctor Y es que estos Estos tiempos Doctor De mucha angustia Pues efectivamente Los signos De depresión Pueden Pueden pasar Inadvertidos Y también Y también Algo que es muy Importante En las personas Que viven Con diabetes Maru doctor Es que Estar muy triste Estar en depresión Hace que el manejo Adecuado De tu diabetes Se evapore Se pase Se pase al último De tus prioridades Y entonces Este también Puede ser Muchas veces Un factor Que te hace Descuidar tu condición Muchísimo En tu experiencia Doctor Como médico Internista ¿Cuáles son Esas alertas Que harían A uno mismo O a nuestros Familiares Decir Si necesitamos Una Apoyo De un psicólogo De un psiquiatra Sí Mira Antes de contestarte Esto Me gustaría Tocar un punto Que mencionaste Tú Gisela Que es importante Vamos a pensar En un paciente Con diabetes Que emocionalmente No ha tenido Mayores problemas Vamos a poner De esta forma Por lo menos No algo muy Muy drástico Por el hecho De estar confinado En casa Y de cambiar Todos sus hábitos En todos aspectos O que no tiene trabajo O que la situación Económica está difícil Abandona el tratamiento No hablo Ni siquiera Ahorita De un problema Como tal Que es lo que Estamos tocando Abandona el tratamiento O simplemente No se van a hacer Estudios O dejan de estarse Monitoreando La glucosa Porque ya no pueden Comprar Tiras reactivas O porque ya no Les alcanza Para el medicamento Y eso es lo que Yo quisiera En la medida De lo posible Que la gente No cayera En esto Obviamente Entendemos Perfecto Que la situación Es complicada Para todos No creo que haya Nadie que diga Estoy exento De esto Pero al abandonar Su tratamiento O sus cuidados De su diabetes Ponen en riesgo Lo que comentábamos Hace ratito De estar descontrolados Y entonces De en un momento dado Ser un poquito Más sensibles A poderse enfermar No nada más Del COVID Sino de otras cosas Entonces Ojalá Que todos pudieran De alguna forma Evitar Abandonar Su tratamiento Incluida La dieta O la alimentación Por una circunstancia Por la que Todos estamos pasando Ahora En relación A lo que comentabas Gisela Pues mira Uno de los problemas Que vemos Y que si lo vemos Muy muy frecuentemente Es que El estar en casa De alguna forma Si la persona No se ocupa Entonces Empieza a pensar En todo lo que Está problemático ¿No? O en todo lo que Está en su alrededor Si no se ocupa En algo Y aunque no Tenga un trabajo Fijo Hay que buscar La manera De ocuparse Haciendo algo En casa Desde el ejercicio Dedicarle tiempo Al ejercicio No estarse ¿Verdad? Viendo la televisión Todo el día Ocuparse Hacer cosas De la casa Que antes A lo mejor No tenía tiempo De hacer ¿No? Independientemente De a lo mejor Cocinar No cocinar Leer un libro Pero mantener La mente Ocupada Creo que es Muy importante No tener La mente Ocupada Nos orienta A estar pensando En los problemas En las angustias ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a resolver esto? Y la mente Se llena de puros problemas Hay que tratar De distraernos un poco Hay que tratar De ocuparnos Un poco En lo que sea Para tratar De estar un poco Más sanos Ahora Si la persona Por ejemplo Está muy triste Está de mal humor O cambia mucho Su estado de ánimo ¿Verdad? Si no quiere hacer nada Si no quiere comer Si no quiere salir Cuando se puede salir Habla de que Su estado de ánimo Está mal Emocionalmente Está cruzando Por un problema Y para mí Ese sería un poquito Unos datos De alerta Como para decir A lo mejor Este paciente Requiere algo más Que pudiera ser Una asesoría O un tratamiento Para la depresión O para la ansiedad Entonces yo te diría Que un poquito Este tipo de cosas ¿No? El aislamiento Este La poca sociabilidad O estar Todo el tiempo enojado O de repente cambiar ¿No? De estar muy contento A muy enojado Este Creo que son datos Que nos pueden orientar A decir que algo Pudiera estar pasando En esta persona ¿No? Doctor La vitamina D Se ha hablado mucho Del rol de la vitamina D En estos tiempos de pandemia ¿Nos puede hablar al respecto? Mira Se ha hablado mucho De vitamina D De vitamina C Del zinc ¿No? No hay No hay estudios Así como tal 100% Que nos digan Que todo esto Son medidas Preventivas Inclusive Algunos Han estado tomando O han estado Recomendando antibióticos Preventivos Desafortunadamente La mejor prevención Es lo que ya sabemos ¿No? Salir lo menos de casa Usar nuestro cubrebocas Lavado de manos El gel Usar caretas Eso sigue siendo La mejor protección La mejor prevención Todo lo demás Que está alrededor Pues son cosas Que van saliendo Que van sugiriendo Por acá Que van sugiriendo Por allá Pero la realidad Es que no hay algo Como tal Que sepamos nosotros Que es una fórmula Mágica ¿No? Para poder evitar El contagio Excepto lo que ya mencioné Y que todos Creo que ya lo conocemos Perfectamente bien Que son Las medidas de higiene ¿No? Preventivas Que son las que Más podemos recomendar Para nuestros pacientes Con o sin diabetes Esto es lo que aplica A toda la población Muy bien doctor Pues vamos a nuestra Siguiente cápsula Que es el glosario De términos médicos Que no lo necesitamos Con el doctor Frank Necesariamente Porque Él es Una persona Que habla como muy claro Muy llanamente Para las Para las personas Vamos con este glosario Y volvemos Con esta charla Tan amena Con nuestro invitado El día de hoy Glosario Para conocer Los términos médicos Síntoma Alteración del organismo Que pone de manifiesto La existencia De una enfermedad Y sirve Para determinar Su naturaleza Glucosa en ayunas La medición De glucosa O azúcar Que se hace Sin haber tomado Alimento Desde la noche anterior Glucosa Dos horas Después del alimento Medición de glucosa Que se hace 60 minutos Después del primer Bocado de desayuno Comida O cena Hemoglobina glucosilada Indicador Para evaluar El control De la glucosa Durante los últimos Tres meses Comorbilidades Enfermedades Que se desarrollan Que se desarrollan Al mismo tiempo Hipertensión Aumento de la presión Con la que el corazón Bombea la sangre Colación Entre mes Aperitivo O pequeña ración De comida Llegamos al último bloque De este programa De Diabetes y yo Dedicado hoy A hablar Justamente De mantener El mejor Control posible De nuestra diabetes Incluso en pandemia Siempre es posible Y por eso Estamos hablando Con el médico internista El querido Doctor Paul Frank Doctor Fíjate que hablabas De la vitamina D Que no hay realmente Estudios Que avalen Que ayuda o no En el caso de COVID Para evitar contagios O para Mejorar la situación De alguien Que se ha infectado Pero también Escuchábamos Y leía yo Un estudio Que decía Estamos más tiempo En casa Estamos más tiempo Encerrados Por lo cual Nuestra exposición Al sol Ha disminuido Y eso A la larga Podría afectar Nuestra Nuestro metabolismo Nuestro cuerpo Porque el sol Tiene Grandes beneficios Para nosotros ¿Qué nos puedes decir Al respecto? Mira Digo Si es correcto Obviamente Que hemos estado Confinados Pero Yo vería un problema Casi casi Si me dijeras Una persona Que está encerrada En un cuarto Que no tiene ventanas Y que no ha salido Durante tanto tiempo Lo cual Creo que afortunadamente Es raro Que eso pase Mal que bien Todos tenemos Una entrada De luz En la casa No No estamos Precisamente Encerrados En un cuarto De cuatro paredes Sin ventanas Este Mal que bien Poco O mucho Pero Hemos salido A caminar A un parque Donde no haya gente Hemos salido A como Hacer compras Hemos salido A hacer pagos Hemos ido Al banco O sea No hemos estado Tampoco Tan encerrados En el aspecto De no tener Un poco De Captación De luz solar Entonces Yo la verdad No vería un problema Porque Mal que bien Te digo Todos tenemos Alguna entrada De luz En nuestras casas Más o menos Y hemos salido En la medida De lo posible Cuando hemos Necesitado salir Con todo y protección Y nos da el sol De alguna forma Entonces No vería yo eso Como un problema Honestamente A menos que De veras una persona Que no se esté Alimentando bien Que esa sería La otra cosa O que esté Realmente encerrado En un cuarto De cuatro paredes Sin alimentarse bien Entonces Ahí sí Podríamos encontrar Cierto tipo De problemas Relacionados Con falta De vitamina D De vitamina C Pero que Habitualmente Lo tenemos Y lo consumimos En diferentes alimentos En frutas En verduras ¿No? O inclusive La gente que ha estado Tomando pastillas Pero realmente Creo que tenemos La ventaja De que vivamos Donde vivamos Todos de alguna forma Tenemos algo De luz durante el día ¿No? Y más ahorita Que ya afortunadamente Se nos fue el frío Doctor Nos gustaría Antes de terminar Este programa Que nos diga Cómo podemos contactarnos Nos decía Que da También consulta Por medio de videoconferencias Con esta plataforma Y va a comenzar También ya a dar Consultas presenciales O todavía no Que nos Sí, claro Te comento Maru Sí, la realidad Es que mucho De lo que estamos Haciendo hoy en día Es por una cuestión Virtual Porque obviamente Entendemos que el paciente No quiere ir al consultorio No quiere ir A donde estamos trabajando En lo personal Yo sí voy A mi consultorio Obviamente Con los horarios Muy reducidos Muy cambiados A lo que hacíamos antes Con algunos días Que estamos presentes Otros no Pero también Está la posibilidad Sin duda alguna De hacer una videollamada O inclusive Una llamada Porque hay gente Que no tiene acceso A un celular Pero sí tiene Un teléfono de casa Entonces esto realmente Siempre yo le doy La opción A la persona Que escoja Si es importante Que vaya al consultorio Porque necesita Que lo revise Porque tiene alguna cuestión Que físicamente requiere Presencial Pues obviamente Tenemos todas Las indicaciones Para poder Recibirlo en el consultorio Con toda la sana distancia Etcétera Etcétera Si es por ejemplo Para un seguimiento Control En este caso particular De pacientes con diabetes Pues se puede hacer A la larga distancia Sin ningún problema Revisando los chequeos De glucosa Revisando sus estudios Todo esto se hace Perfectamente bien A la distancia Y más que nada Fomentamos El buen control De lo que hablábamos Con Gisela Hace ratito A pesar de que estemos A larga distancia Y puede ser En cualquier lugar De la república O en la misma ciudad de México En diferentes puntos De la ciudad Y repito Aquel paciente Que requiere De ir al consultorio Claro que lo recibimos Sin ningún problema Pero para seguimiento Yo diría que es Muy factible Poder hacerlo Como lo estamos Haciendo hoy en día Y de esta forma El paciente Está tranquilo Está contento Sabemos que podemos hacer Que podemos modificar Y todo se puede hacer De una forma muy sencilla Me pueden localizar Con muchísimo gusto El teléfono del consultorio Es el 55 52 78 26 18 O directamente O directamente Mi celular 55 54 36 87 36 O inclusive Si quieren A mi correo electrónico Que es como Mi nombre Paul.frenk Con K Arroba gmail Punto com Son pues Todas las formas Accesibles De poder Ayudar Asesorar A todos los pacientes Con la única Finalidad De que ellos Estén bien Durante la pandemia Pero también Aunque no haya pandemia También esto hay que hacer No hay que agarrarnos Nada más De porque ahorita Es pandemia Esto aplica En el día a día Con o sin pandemia Muy bien doctor Pues Gisela Nos hiciste de acuerdo Que vayamos Antes de que se nos pase A estas últimas Recomendaciones Para llevar Realmente Un mejor control De la diabetes Y no asustarnos Tanto Sino ocuparnos Para poder prevenir Este Esta enfermedad Este virus De el Que estamos Pues viviendo Ya Tanto tiempo Sí Maru De acuerdo Y también Aprovechar Que tenemos A un experto En medicina interna Como el doctor Paul Frank Para Para Reiterar Lo que acaba de decir Muy bien En pandemia Nos tenemos que Re contra Ultra cuidar Como personas Con diabetes Pero Esto es de siempre La diabetes Siempre está con nosotros Una vez que se nos Diagnostica Y Y a mí me gusta Mucho Cómo explica El doctor Paul Frank Los análisis Que necesita Una persona Que vive Con diabetes Hacerse Por lo menos Una vez al año Para conocer El estado General De nuestro organismo Doctor Si antes De dar Las recomendaciones Finales Puedes hablar De Cuáles son Los análisis Clínicos Que tú siempre Recomiendas Para tener Un panorama Completo De tu paciente Claro Sí Habitualmente A todos los pacientes De primera vez Pues les pido Que se hagan Una biometría Mática Una química Sanguínea Completa Cuando digo Completa Y no le pongo De 28 De 32 De 35 Elementos Porque cada laboratorio Lo maneja diferente Pero tiene que ser Una química Sanguínea Completa Muchas veces Hacen una química De 6 elementos Que desafortunadamente No me sirve De nada Entonces hay que hacer Una química Sanguínea Completa Y repito Esto es de primera vez Biometría Mática Química Sanguínea Completa Hemoglobina A1C Para ver Cómo ha estado Su glucosa En los últimos meses Un examen General de orina Muy importante Y a veces Pedimos otras cosas En hombres Por ejemplo Mayores de 40 años Les pedimos Un antígeno Prostático En mujeres También la edad Muchas veces Les pedimos Un perfil De tiroides Y así Hacemos ese traje A la medida También dependiendo De cada paciente Y dependiendo De lo que padezcan Una vez que tenemos Estos análisis Completos Digamos De primera vez Bueno Si se puede Entendemos que ahorita Puede ser difícil Un electrocardiograma O una radiografía De tórax Siempre son importantes Pero los de sangre Son los que comenté Y ya una vez Teniendo esos resultados Vamos a poner un ejemplo Que es típico De un paciente Con diabetes Que tienen problemas De colesterol Y triglicéridos ¿No? Y muchas veces También de ácido Úrico En el caso De los hombres Principalmente Entonces Ahí sí tenemos Que repetir Estos estudios Cada tres O cuatro meses Para poder hacer Ajustes necesarios Al tratamiento Del colesterol De los triglicéridos O del ácido úrico Lo mismo Lo mismo que hacemos Con la diabetes La ventaja De la diabetes Es que no hay Que estarse picando Cada ratito Sacando sangre Únicamente con los glucómetros Nos ayuda Para poder nosotros Enderizar Ajustar Hacer todos los consejos Ante un problema Tengan una buena comunicación Y el correo Tenerlo pronto Es lo que deseamos La educación presentó Diabetes y yo Sondeos Reportajes Tips Cápsulas de salud Y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y yo Diabetes y yo Diabetes y yo